Finalmente armé mi computadora gamer y ya pudo jugar Minecraft sin que mi computadora explote. Luego de ese video muchos me preguntaron que Windows utilizaba. El día de hoy les revelaré el gran secreto. Utilizo Winters. Lo sé, soy un rebelde por no utilizar Minions. Algo que sí debes de tener muy en cuenta a la hora de actualizar tus componentes es que vas a perder la licencia de Windows al cambiar de motherboard o de procesador. Pero claro, eso no es ningún problema si compras una licencia retail. Y es que claro, no recomiendo por ningún motivo utilizar un Windows pirata. Ni los toques. Con lo baratas que son las licencias en Case Fan. Y es que simplemente tenemos que entrar a la página oficial, buscar la versión de Windows que queremos, agregarlo al carrito, aplicar nuestro super cupón de descuento y listo. Tenemos una licencia legal y original para poder activar nuestro Windows. Así que si necesitas una licencia de Office o de Windows, en Case Fan podrás encontrarla. Pero eso no es todo porque también podrás encontrar muchas cosas más. Así que te recomiendo visitarlos. Y no, no me pagan por promocionarlos. Simplemente estoy siendo un buen samaritano en el mundo de la informática. Windows 11 cada vez se está poniendo más feo e inestable. Estoy feo. Eres feo y... Una deshonra. Logrando que muchos usuarios hagan la comparación con Windows Vista. Y es que todo apunta a que Microsoft sigue con su tradición de lanzar un Windows malo, seguido de un Windows bueno. Por cierto, ya tenemos ese video disponible en el canal. Es por ello que desde que salió Windows 11, o sea, se el malo, próximamente saldrá el Windows bueno. Ya que hay un rumor de que va a salir la nueva versión de Windows bueno a finales del 2024. Estamos hablando de Windows 12. Este rumor fue confirmado indirectamente gracias a que en una conferencia dada en octubre del 2022, alguien de Microsoft tuvo a bien colocar y compartir su pantalla. Lo interesante es que mostraba una versión similar a Windows 11, pero con cambios interesantes que llamaron la atención de muchos usuarios. No volveremos a ver a este tonto. Por lo que los medios y analistas consideraron que eran los primeros trazos para Windows 12. Y es que gracias a esta filtración, muchos usuarios muy creativos nos han regalado una visión de cómo sería la próxima versión de Windows y han hecho un excelente trabajo con conceptos buenísimos. Tal es el caso de nuestro amigo AdiVisual, que se imaginó cómo debe ser la próxima versión de Windows. Y es que este nuevo concepto de Windows 12 es la nueva creación de AdiVisual, quien ha enfocado sus habilidades para reimaginar cómo serían los sistemas operativos de Microsoft bien hechos y nos ha regalado en el pasado maravillas como el de Windows 7 2022 Edition. Pues este año también nos ha dejado con la boca abierta tras dar a conocer Windows 12, que oficialmente sabemos muy poco, pero con este concepto nos podemos dar una gran idea de cómo sería esta nueva versión de Windows. Lo interesante de este video es que en los 2 minutos con 12 segundos podemos destacar varias cosas interesantes que además nos gustaría que estuviera en Windows 12, como por ejemplo el menú de inicio completamente nuevo, con organización en nuestros íconos y en todos los programas. Además, agrega los widgets bien acomodados. Por otra parte, tenemos una nueva barra de tareas dinámica que brinda información importante con tan solo un vistazo. La barra de tareas se podría personalizar de muchas maneras, al contrario de lo que sucede con Windows 11, ya que se podría elegir entre unida, clásica o compacta. Además, las aplicaciones se podrían agrupar en la barra de tareas. Una de las nuevas funciones imaginadas por este diseñador son los grupos de aplicaciones, una manera muy novedosa de organizar nuestro escritorio, que además nos ahorraría tener un escritorio bastante feo. ¡Es horroroso! Además, hay nuevos widgets que se pueden anclar y por supuesto, también contaríamos con una barra doc llamada Smart Doc, que nos permitiría realizar varias tareas rápidamente. Por supuesto, el explorador de archivos también se ha rediseñado y se ve bastante bien. Incluye una zona en la que puedes arrastrar y soltar archivos fácilmente para poder utilizarlos más tarde. Por supuesto, no podría faltar un nuevo modo oscuro inteligente. Como puedes ver, estos conceptos son los que Microsoft debería tomar en cuenta a la hora de rediseñar un Windows. Que de verdad, parece que estos diseñadores tienen una mejor idea de lo que los usuarios queremos y necesitamos. Así que ahora, Microsoft, ya tienes de dónde inspirarte. Si quieres ver el video completo, te lo dejaré en la descripción de este video. Y claro, recuerda que si te ha gustado este video, no olvides regalarme tu like y suscribirte. Como siempre, yo soy el Tío Master y voy a estar aquí para ayudarte e informarte. Nos vemos hasta un nuevo próximo video. ¡Cambio y fuera! Master Tutoriales me ayudó con mi problema Me dio buenos consejos ser experto en el tema Una suscripción le regalé a su canal Con su ayuda a mi PC, nada volvió a salir mal